Con un artista hoy en Planeta Urbana en esta sección que habitualmente les mostramos Porque me acompaña una gran cantante que ya es de la familia de Planeta Urbana Claude, bienvenida nuevamente Y como a todos por estos días acá en Pereira estrenando canción y haciendo gira de medios ¿Cómo vas? Bueno pues muy bien, gracias a Dios y gracias a ustedes que siempre han recibido ese apoyo Desde que empecé, siempre han estado ahí, muchísimas gracias, se los agradezco a todos los televidentes Estuvimos de lanzamiento del disco Busca un Amor Y pues gracias a Dios hubo mucha asistencia, mucha gente, el cariño de la gente Qué rico todo esto, verdad que me hace muy feliz Bueno contextualizamos un poco a los televidentes y contémosles que se hizo un evento de lanzamiento Hace unos días en el Club del Comercio de Pereira donde hubo un invitado muy especial como Fruco Que tiene participación en esta nueva canción y en todos sus últimos trabajos Y qué les podemos contar a las personas de lo que fue este evento, qué hubo, cuál fue el show que dieron Para que ellos conozcan un poco más de qué trató la actividad Claro, ya estuvimos compartiendo con los amigos, con la familia, con todos los medios Estuvimos con el maestro Fruco que siempre ha estado ahí apoyándome y diciéndome Puedes seguir adelante, tienes talento y también gracias a todas las personas que siempre me hablan como con tan buena energía Que me hablan bien de la música porque a veces me encuentro con personas que dicen No, deje la música, que eso es muy difícil Pero yo creo que las cosas pueden ser difíciles pero no imposibles, hay que luchar por lo que uno quiere Bueno, Busco un Amor es la nueva canción, ya tiene un video producido acá por personas del Eje Cafetero Pero realmente el tema de la letra y la composición musical fue hecha en Medellín Hablemos un poco de esta canción, de qué trata y cuál es ese contenido que tiene Bueno, Busco un Amor es letra de mi autoría y la música es del maestro Fruco Busco el amor de todos ustedes, de todos los televidentes, de mi familia Busco el amor de todos, de verdad que me gusta mucho el cariño de la gente ¿Qué aceptación ha tenido la canción y cómo la han recibido las personas y los medios? ¿Qué te dicen y qué comentarios has escuchado sobre todo de la gente que ya conoce más el tema? Bueno, me alegra saber mucho que apenas el viernes se hizo el lanzamiento Y ha tenido muy buena aceptación y eso me alegra mucho y no para adelante Hoy para adelante estoy empezando pues con la promoción Estoy ahorita en Colombia, luego voy para Miami Vamos a promocionar en Estados Unidos Luego vamos para Perú, Panamá Y ahí vamos a estar visitando todos estos países Claude, invitemos a los televidentes para que te sigan en todas sus redes sociales Compartas con ellos fotos, compartas videos y compartas tu experiencia De lo que ha sido este nuevo lanzamiento porque en Pereira es como tu casa musical Y para que estén muy pendientes de Claude Claro, en Youtube me pueden buscar como Claude Cantante En Facebook también me encuentran como Claude Cantante Y pues el correo claudecantante arroba hotmail punto com